y está aquí acuario acuario y sufrió mucho acuario pero acuario qué pasó que tú quieres cobrar las deudas pendientes del pasado porque yo sé que te deben te deben respeto te deben amor te deben dinero te deben muchas cosas tú empiezas este año diciendo me quiero recuperar voy a tener todo lo que merezco y me van a tener que pagar lo que me deben hasta las deudas kármicas acuario es así relájate fluye dinero si va a llegar pero si vas a estar como muy sácale punta eh y me está diciendo que oye pero no te estreses pensando en la gente que no te dejó avanzar tú ya estás en otro nivel tú ya estás en otra frecuencia pero pensar en lo que te angustia de los años anteriores lo único que va a lograr es estresarte te voy a encargar que no empieces hacia el año porque a ti te viene dinero a ti te viene evolución madurez incluso te vas a empezar a divertir como antes no lo hacías relájate pero otra vez estás construyendo algo quieres mejores proyectos laborales quieres más dinero más que amor quieres dinero y di el dinero llega a mí lo permito y lo acepto hecho está hecho está hecho está que así sea pero déjate querer un poquito eh por favor 4 4 y